Muy bien, gracias a Yesyan, muchas gracias a los demás miembros del equipo. Miren, hay un video que yo envié, hay un video que envié al máster hace rato a través de Israel, que quisiera que me pusieran un poco. Miren, ese video que yo envié al que me estoy refiriendo es, quien conversa en el video es un señor, un ingeniero capitalino llamado Michel Elaje. Michel Elaje tiene parientes acá, todos esos amigos nuestros de apellido Elaje, como el caso de Joseph, el de la colchonería Tundra, el caso de Abraham Elaje, el brujil, como le decimos los amigos que queremos mucho al brujo, le decimos el brujo. También como don Antonio del Hotel Villa del Líbano, y el agente de la tienda La Suerte. Este señor tiene a su pariente acá, pero él es capitaleño. Él es actualmente, el ingeniero Michel Elaje, es actualmente director del Gabinete de la Construcción, que es una entidad adscrita a la Presidencia de la República, y en esa tesitura vino a San Francisco de Macorís y tuvo esta conversación con el Consejo Regional de Desarrollo, que preside Monseñor de Jesús María Amoya, y que Sócrates Peña es su secretario general. Ayer hubo una actividad en el restaurante El Dorado, donde él habló, entre otras cosas, habló del tema del mercado. Vamos a ver si ponemos desde el inicio el audio, por favor. Las informaciones sobre los proyectos que se están trabajando, y uno de estos, que también veo aquí en el listado, el tema de los mercados, se va a iniciar una remodelación del actual mercado. Si bien es cierto, este mercado ya tiene su operatividad en el corazón de la ciudad, debemos pensar quizá en un mercado que debemos sacarlo fuera de la ciudad para que los productores puedan tener un acceso mucho más rápido y no congestione aún más las vías de la ciudad de San Francisco. Ese es un punto que está en agenda. Pero la remodelación inmediata del supermercado, del mercado actual, ya eso está en agenda, y en un corto plazo, 30 días, 60 días, es muy probable que la alcaldía inicie la remodelación de dicho mercado. Bien, el ingeniero Elaje no solamente mencionó eso, sino que mencionó parte de las reclamaciones que están haciendo los grupos populares. Él no vino a propósito de eso. Él no vino a eso. Él vino invitado por el Consejo Regional de Desarrollo, CRD, que como le decía, preside Monseñor Jesús María de Jesús Moya, Abraham Abucarma, y su secretario general es Isócrate Andrés Peña Reyes. Él vino por una invitación con ellos para el CRD presentarle una serie de proyectos regionales, no proyectos solo de San Francisco. Ahí hubo representación de Samaná, de Nagua, de Salcedo, de La Vega, representación de Cotuí, hubo una representación regional total. Y cada quien expuso las necesidades que entendía perentorias y prioritarias de su comunidad, y por supuesto, la de acá se presentaron y fueron esas. Habló incluso de que está en presupuesto nacional y en los planes de esa entidad que él maneja, que es el gabinete de la construcción del gobierno, está el tema de algunos puentes. Tanto es así que él ni siquiera sabe cuáles son los puentes que... Pero habló, aquí hay unos puentes que se han pedido y eso se va a comenzar a trabajar. O sea, yo lo que digo es, al colectivo de organizaciones populares, todo el mundo le ha dicho que no hay condiciones para la huelga. No hay condiciones para la huelga. No hay condiciones para el paro. Todo el mundo ha criticado el paro, y nosotros cuando termine mi comentario, vamos a ver, porque tenemos a Arismendi en la calle, y vamos a ver si Arismendi no tiene algo con relación a este tema. Lo que quiere decir que ese es un paro que los franco-macorizanos debiéramos de dedicarnos a fracasarlo. Es decir, el colectivo son dos o tres gentes, y la mayoría de la gente asume los paros y las huelgas básicamente por temor. Es decir, yo temo, por ejemplo, ir el fin de semana para Naranjo Dulce, para ponerle un ejemplo, donde yo siempre voy a Naranjo Dulce los fines de semana, a mi casa de La Loma, porque el domingo probablemente hayan goma quemada, basura en la calle, me le tiren piedra a mi vehículo y dejo, y no voy, me quedo en mi casa aquí en la ciudad por temor a eso. Ahora, si yo decido como... Pero no yo solo, porque una golondrina no hace verano. Pero si yo decido, junto con el resto del pueblo, hacer mi vida normal y olvidarme del jodido paro, el paro no se va a dar. Claro, el paro no se va a dar. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que nos hace a nosotros, en gran medida, apoyar ese tipo de actividad que todo el mundo le ha dicho a esta entidad. Señores, señores, el paro no tiene sentido, no tiene razón de ser, todo el mundo está en contra. El gobierno no tiene ni siquiera un año. Este gobierno no tiene ni siquiera un año. Y ya incluso, para el tema del mercado, ya los cuartos están depositados. Y este señor, que yo acabo de poner el video ahí, que lo recogí y lo grabé ayer en medio de esa actividad, el señor Michel Elaje, acaba de decir, en 30 días el proyecto del mercado va a comenzar la remodelación. Y esa es una de las reivindicaciones. O sea, hay que ver, hay que ver, en definitiva, que no se puede ser insensato. Están asfaltando, están asfaltando, ¿verdad que sí? Ahí vi que el callejón de Minguita le echaron asfalto. Señores, eso nunca se había visto con asfalto. La libertad entera la están trabajando. O sea, se están haciendo cosas. Ahora, usted quiere que le hagan la ciudad en cosas, en tiempos récord, en dos meses. No es posible. El país es muy grande y todas las ciudades de este país tienen necesidades que son reclamadas al gobierno. Y el gobierno tiene que saber dónde poner su presupuesto. Entonces, organizaciones populares, yo voy para la calle. ¿Por qué? Porque yo soy antihuelga. ¿Usted me entiende? Yo voy para la calle. Yo voy a romper el paro. Porque yo, en definitiva, no creo en nada de eso. Muchas gracias.